de información el asambleísta Bayron Maldonado. Buenas tardes, señor presidente, simplemente pedirle de favor que como Asamblea Nacional tenemos la obligación de observar un artículo, el artículo 130 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pues es repetitivo que muchos de los compañeros que están aquí presentes siempre indican que no se les da la palabra o que se respete el orden en el que ha sido solicitada. Y el artículo 130 en la parte pertinente establece lo siguiente, para el efecto, es decir, para los debates, se publicarán en las pantallas del Pleno, algo que no se está haciendo, y de las comisiones especializadas, los nombres y el orden de intervención de cada una o uno de los asambleístas que solicitaron la palabra. Desde el inicio de este periodo hemos inobservado, insisto, esta norma y solicito, señora presidenta, se ponga en práctica y se publica en las pantallas al inicio de cada sesión quienes han solicitado la palabra con el único objetivo de que se respete el orden del mismo. Muchas gracias.